Elon Musk descubre para qué sirve la moderación, pero no le entiende del todo. Estas no son las noticias de Tecnología Express, con la información más importante para el 12 de diciembre de 2022. En esta ocasión no podré presentarles las noticias más importantes para este día, pero dejé grabados un par de episodios para el día de hoy y de mañana, en el cual quiero hablar acerca de algunos de los temas de interés que han estado rondando por allá y que creo que merecen una discusión un poquito más a fondo. Ya después, el miércoles espero, nos volvemos al corriente con las noticias. Pero bueno, arranquemos con algo que fue los Twitter Files. De hecho, nosotros en el episodio del viernes reportamos acerca de un episodio enfocado en el shadow banning que se hace concretamente en Twitter y esto salió mucho a la luz porque por ahí empezaba a haber una discusión relacionada con los Twitter Files. Es una discusión que empezó en Twitter hace algunos días y se han estado lanzando en distintas tandas. Creo que van en este momento por la cuarta o por la quinta tanda. Si no es que más este para cuando ustedes escuchen este episodio y es bastante interesante porque ahí vemos una especie de interacción con lo que ocurre precisamente con los esquemas de moderación de Twitter. Y como mencionaba previamente, es interesante porque esto nos ofrece una especie de vistazo a lo que ocurre con los procesos que tiene una compañía enfocada en la diseminación de información. Recordemos que Twitter es una plataforma, es una red social, no es un medio de información. Entonces las reglas bajo las que se rige son distintas, por ejemplo, a cuando tienes una publicación que tiene que ser responsable sobre lo que se publique en ese lugar. Es una distinción que los jefes de distintas empresas no se cansan en establecer. Entre eso está Facebook, Meta propiamente y desde luego Twitter. ¿Por qué? Porque ellos no son responsables por lo que se está publicando allá en el sentido de que no le están pagando a un escritor, a un generador de contenidos para que esté lanzando información por allá. Y tenemos un par de ligas que recuerden que las pueden encontrar en la descripción del episodio que creo que son de lo más interesante. Una es precisamente por parte de nuestros amigos de TechCrunch, otras por parte del Substack de Max Reed, que lo recomiendo muchísimo. Hace análisis muy buenos de tecnooptimismo y tecnopesimismo, se podría catalogar. Y básicamente se enfocan en esto que son los Twitter Files. Y es fascinante porque el momento de estar haciendo la revisión de esto y también es que fue increíble porque el parecer Elon Musk en Twitter y sabemos que es una persona polémica, tiene grandes seguidores, grandes detractores, gente que los más saludables son los que ni lo pelan, porque pues sí, un cuate loco con mucho dinero está diciendo cosas por allá. Pero es interesante porque los estaba anunciando como si estuviera revelando la manera en la cual los grandes monopolios de la información pueden controlar todo. Y vamos a ver por qué queremos que tengamos libre expresión. Y en realidad, ¿qué es lo que pasa? Se estaban compartiendo, por ejemplo, algunas capturas de pantalla donde ves, por ejemplo, una cuenta de Twitter, Libs of TikTok, los liberales de TikTok, una cuenta verificada, por cierto. Y vemos cómo en estos paneles tenemos indicaciones como no tomes ninguna acción con este usuario sin el consentimiento de ahora sí que de tu superior. Tiene que pasar por algunos filtros y si hay algunos tags o etiquetas relacionadas con el contenido que está apareciendo ya. Esto también lo retoma el buen Max. De hecho, tenemos más detalles. Vemos algunas de las etiquetas. Si la cuenta es, por ejemplo, activa, si ha sido verificada, si ha tenido un alza en las notificaciones, se debe buscar si está en la lista negra, precisamente para ver que no los banen o para que sí los banen. Oh, Dios santo, qué tipo de contenido pueden mostrar y básicamente cómo se estaba catalogando. Y aquí también tenemos en relación con otra persona. ¿Por qué? Porque esto también ha pasado con algunos periodistas. Y uno de los casos que se estaba presentando tiene que ver con lo que ocurrió con el hijo del actual presidente Biden y el manejo que se dio sobre el contenido de su laptop. Historia larga, resumida o para no ser el cuento largo, como lo debemos decir en español. ¿Qué es lo que ocurrió? Básicamente el hijo del actual presidente Biden, antes de que Biden fuera presidente, tuvo algunos manejos. En realidad estaba relacionado con cuestiones en Ucrania y de repente alguien tuvo acceso a su laptop. Esta persona fue, este alguien es un técnico de una, de un servicio técnico de Apple, válgame la expresión. Y pues le dejaron la laptop para reparación. Esa laptop nunca fue reclamada y dentro de las políticas, precisamente de los centros de reparación de Apple, de este en particular. Si no fuiste a recoger el equipo en 30 días, pues pasa a ser parte de la compañía. Y pues básicamente esta persona empieza a tratar de hacer un respaldo del contenido, del contenido que tenía la laptop. Y se da cuenta que había cosas muy importantes, entre ellas dick pics o fotos de los genitales de esta persona y información relacionada con fines y tintes políticos. La información honestamente era muy irrelevante. Y esta persona pues estuvo contactando a distintos canales más afiliados con el Partido Republicano para tratar de desprestigiar a esta figura. Y por ejemplo, ahí surgen algunos incidentes en los cuales Twitter estuvo aplicando shadow banning o haciendo que no hubiera tanta importancia sobre algunos artículos relacionados. Creo que el New York Times, si no me falla la memoria con este contenido y parte de lo que se alegaba es por qué? Porque había contenido sexualmente explícito, porque entre lo que se estaba publicando eran literalmente fotos de genitales de una figura pública. Eso, como se habrán dado cuenta, pues tenía como que una agenda muy marcada. Pero cuando estamos hablando después de los procesos de moderación que se estaban dando y había precisamente de ahí surgían. Sabemos nuestros amigos republicanos conservadores que se hacen las víctimas y que cómo es posible que a nosotros nos censuren cuando queremos revelar la verdad. Y era una noticia que en realidad no tenía más impacto, más allá de querer perjudicar en este caso una facción política. Y lo mismo ocurre cuando nos ponemos a analizar qué es lo que se estuvo revelando. Y si uso comillas y nos están escuchando en audio comillas, comillas, por qué? Porque no hubo grandes revelaciones. Lo que pasa es que estamos viendo y tenemos, de hecho, por ejemplo, Twitter Blue. Si yo viera la manera en la cual se están catalogando los tweets de otras personas, yo creo que ahí sí pagaría y hasta el doble de lo que estarían cobrando. Pero nos ayuda a entender la manera en la cual se administra precisamente estos procesos de moderación. Elon Musk, que como sabemos, es el gran avatar de la libertad y que está aprendiendo a base de golpes, que las cosas no son tan simples como él creía, que no se resuelve todo mágicamente, y que la mayoría yo estoy que seguro que un 99.9 por ciento de las supuestas soluciones que él ha estado tratando de plantear para que sea más manejable esta red social, pues en realidad no llegan a nada. O sea, son cosas que en su momento se intentaron y se vio que no había un uso óptimo de estas supuestas soluciones. Y pues aquí se está dando cuenta de que hay herramientas de moderación. Se le pudo haber dicho, de hecho, se le dijo, se le advirtió concretamente el que en su momento fue el CEO y jefe de Reddit, que básicamente le dijo, pues mi chavo aquí esta es la mayor parte de la de la chamba que se tiene que hacer y pues vamos a ver qué tal funciona contigo. Lo hemos mencionado en este programa también. Básicamente, qué es lo que ocurre con los Twitter files? Honestamente, nada, no tiene mayor relevancia. Hay quienes podrían decir, oh, claro, finalmente vamos a conocer la manera en la cual se está censurando la libertad de expresión y te pones a analizar qué es lo que está ocurriendo. Y en realidad no hay mucho trasfondo. Tal vez para uno que se dedique como medio de información a tratar de entender qué es lo que está ocurriendo en estos lados, pues tampoco nos traen grandes, cómo decirlo? Grandes, grandes respuestas, grandes resoluciones, porque son procesos que uno hasta por lógica puede entender que tienen que estarse estableciendo, no? Entonces, básicamente, si empiezan a ver que se le llegó a dar más prioridad a esto, el único impacto real que tiene es que Elon Musk se dio cuenta que después de su llegada y después de que empezó a hacer con ensayo y error distintas propuestas para las modificaciones de políticas de Twitter, como las famosas palomitas que ahorita tenemos tres por lo menos, pues resulta que él estaba reportando de que tenemos más actividad en Twitter y se da cuenta de que cuando lanza estos snit pics, estas supuestas revelaciones asciende el número de usuarios dentro de Twitter y hay más interacción y actividad. Y esto lo está utilizando de una manera hábil, pero engañosa para incrementar la actividad en Twitter y poder llegar a un fin en el cual sea más atractivo buscar anunciantes, porque ven mi red social tiene más usuarios y está creciendo exponencialmente desde que estamos a cargo, desde que estamos a cargo de que de lanzar información que no tiene mayor relevancia, pero que por el morbo y por la gran cantidad de bots, de seguidores, de detractores que tienes se le está dando importancia a algo que en realidad no la tiene, pues eso es lo único que podría tener una especie de impacto. Pero bueno, son comentarios breves. Si ustedes llegaron a ver, no sé si ya estamos para cuando escuchen esto, los Twitter files parte 7 y encontraron en realidad algo relevante, por favor, déjenme en los comentarios si encontraron información que pueda aportar más a esta discusión. Me interesa conocerlo. Ya saben cómo contactarme. Me encuentran en Twitter o todavía o mejor dicho en post que honestamente en post.news. Ahí es un entorno mucho más agradable, pero todavía no creamos grandes comunidades allá y me encuentran como Dan Campos. Y bueno, con eso terminamos. Recuerda que si en realidad quieres escuchar las noticias y una revisión más a detalle, pues puedes visitar Daily Tech News Show en donde encontrarás notas y ligas de interés. Eso ya es todo por hoy. Gracias por tu atención y nos estaremos escuchando en el próximo programa. Deseo que tengas un increíble inicio de semana.